¡Hijole! Estas tierras son buenas para trabajar y crear chancho. ¡Sanama, bro! ¡Dia, Wisma! ¡Yata, Flulufiabana! ¡Ami, Rimbay, Marika, Wisma! ¡Najalabanana! ¡Ayuanima, Iki Banguisa! ¡Mixboy Thomas! ¡Layan! ¡Mazapadía! ¡Ata, Aski! ¡Algo kinani! ¡Eis, Wadukani! ¡Nakibasala, Wipaya! ¡Namikinani, Klakpikan! ¡Mukikinani, Wipikan! ¡Mulikanani, Twilfikan! ¡Bakunat, Karayiwikan! ¡Panikanani, Walawan! ¡Hasla, Takimwipikan! ¡Haslayanani, Rockinani! ¡Mulikan, Karayiw Drucken! ¡Mulikan, Karayiwinder! ¡Jarani, Rimbay! ¡Nakundanani, Kikram, Karayiwinder! Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Apluva mantakisa, na iwayo adibisa, li ibasan a wipa ya, kasbaika nani sopina ni, mapara abuwaya. Brincsa Polka, Agirazma, Bacano, 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 Ipaya